Música Dulce encanto tiene dos recuerdos, marcelita, aromada, florecita, amor, no dame La conoce en el campo allá muy lejos, donde crecen los regales, de oricia de Santa Fe Así nació el rostro querendo un río, con mucha fe, pero no sé por qué la bruja se marcha y estoy muriendo por ella amándola Así llegué a comprender, no es quererlo, que es un río, aunque le di mi corazón Música 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 Música